Muy pero muy buenas noches, estamos hoy desde aquí, desde Grammys Karaoke para toda Costa Rica por la banda ancha de los 107.1 Radio Actual. Si mi amigo, estamos grabando hoy aquí en Grammys Karaoke, nuestro primer miércoles de grabación. Recuerde que usted también puede cantar con Citro Karaoke todos los jueves desde el Pingo Multicolor. Hoy estamos aquí en Grammys, miércoles, vamos a estar grabando a toda la gente linda que nos hace el honor de estar en este lugar que está haciendo todo un esfuerzo. Porque su amigo, usted que le gusta cantar Karaoke, esté con nosotros, sí, venga a estar con nosotros. Aquí está Manuelito, el más sapricista de todos, que lo va a atender como un rey. Usted va a pasar como un rey porque Manuelito, usted no se ha sentado cuando ya la mesa está lista. Ah, Manuelito, aquí somos rapiditos y aquí mis amigas, ¿cómo le ha pasado, mi amor? Cuénteme, ¿cómo le ha pasado? Ya cantó, ¿ah? Apenas llegó, ¿ah? No le dé vergüenza. A ver, dígame, ¿cómo le atendieron? Apenas llegó, ¿no va a hablar? No puede ser posible, mi amor. ¿Y cómo va a cantar si no va a hablar? Ah, ¿y usted, mi amor, cómo le ha pasado aquí en Grammys Karaoke? Demasiado bien. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? María. María, oiga, y yo soy José. Usted es María y yo soy José, mamá. Oiga, mami, ¿pero usted qué está? Oiga, ese mami tiene que estar loco para dejarla salir a usted, mami. Mañana para Palmares. No, no, nosotros íbamos para Palmares, ¿verdad, Chepito? Vamos a ir a grabar Palmares. Pero María, dígame, ¿de dónde nos visita, María? De Moravia. De Moravia, vinieron desde Moravia al mejor carabón que el país. Ojalá que la pasen lindo, que canten mucho con nosotros. Y Carolina, mi DJ de la noche de hoy, Carolina. Para que usted sepa, usted se viene al VIP de Grammys y va a estar con la niña chineada, Carolina. ¿Y qué nos va a cantar la amiga? Me muero. Ay, mami, ¿es por mí? No me diga que es por mí. Ah, me muero. En la voz de mi amiga, ¿cómo se llama mi amiga? Mari también. Mari. Mari. Mari es mi amor. Aquí está Mari. Mari, ¿de dónde nos visita, Mari? Desde el puerto de Limón. Desde Limón. Que viva Limoncito. Oiga, gente de Limón. Que viva el Atlántico. Para todos los amigos que están allá en el Atlántico. De verdad, un honor. Aquí tenemos a Mari que nos viene a cantar desde Limón. Y nos canta así. Me muero. Me muero. Me muero. Pido por tus besos, por ti un grata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te añora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Pero por pesar de que... Venga a ganar toda la noche a estar con nosotros con 107.1. Y recuerde que los jueves estamos en el Pingo Multicolor, donde venir ya es ganar. Sí, acuérdese, esté con nosotros. ¿Qué será de ti? ¿Quién nos canta eso? Usted, mi amor, ¿qué será de ti? ¡Ajá! ¡El aplauso al público! ¡Aplausos! Se le dedica una persona a mí. ¡Se le dedica a mí. ¡Aplausos! 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 Déjeme cuente sobre tus días, la anocheció y necesito saber, ¿qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que casi olvida, no sé si gustó más de mí, más de ti. Ven, ven, nacer de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar aquí. Ven, ven, nacer de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito saber, ¿qué será de ti? Ven, nacer de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito saber, ¿qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que casi olvida, no sé si gustó más de mí, más de ti. Ven, ven, nacer de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz. Ven, ven, nacer de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito saber, ¿qué será de ti? Gracias por ver el video. 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 Gracias.